Y vamos a hablar de plantear un tema de cómo conectar con la fuente, la fuente verdadera, la fuente interna nuestra que todos llevamos dentro, para poder tener más equilibrio en nuestra vida, una mejor vibración, estar más positivo y tener unas situaciones mucho mejores. Pero antes me gustaría comentar con Robert que el día viernes, día 5, entra la luna nueva en cáncer. ¿No, Robert? ¿Qué nos aporta esta luna nueva? Bienvenido a Nueva Manidad. Gracias. Esta luna nueva siempre remite hacia adentro. El signo de cáncer es la primera exploración que hacemos hacia nuestro pasado, hacia nuestra memoria, incluso a todo lo que está rebotando en nuestra mente y que de manera informal podemos decir que no nos deja dormir por las noches. Por lo tanto, es el primer repositorio de lo que es tareas pendientes. Así que cuando tenemos una luna en cáncer, lo primero que hacemos es ver, bueno, vamos a ordenar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro entorno inmediato, lo cual incluye todo el material psíquico de preocupaciones, de ocupaciones y también de gratificaciones. También lo que nos está enviando la señal de cómo podemos hacer que ese lugar se convierta en una zona confortable, porque claro, ahora es el momento del año que toca recargarnos de energía para todo lo que viene por delante. Y cuando tenemos la luna nueva en cáncer, es bien, ármate de fuerza, de energía, de sostén y de confort, porque además está Marte en Tauro, que te dice, viene una tarea larga, viene aún una tarea de largo recorrido. Así que más vale que te aprovisiones bien, que te habituyes bien, porque lo que está por venir está determinándose ahora y va a durar mucho tiempo. Entonces puede ser que te encuentres con la lengua afuera dentro de tres meses y ya no puedes más. Y eso es porque no has recargado bien adecuadamente. Entonces es una época que apela y orienta hacia el descanso y el concepto de descanso depende de mucho de cómo es cada uno. Para uno descansar significa viajar, para otro es dormir más, para otro es bailar. O sea, cada uno se recarga las pilas a su manera. Dependiendo del proceso que esté cada persona, ¿no? Exacto. No, pero en definitiva. Dependiendo en qué fase estés, si llevas una época en la que llevas mucho tiempo sin leer libros, te apetece recargarte leyendo libros. Pero si vienes a hacer exámenes, estás hasta las narices de leer, la manera que tienes de recargarte es no leer nada. Por lo tanto hay que ver de dónde venimos y por eso se remite al pasado, para entender bien hacia dónde vamos. Pero sobre todo para compensar y reequilibrar la energía que hemos saturado en el cuadrante o fase anterior. Y la luna llena ya nos caerá en Leo, ¿no? La siguiente todavía es en Capricornio. Este mes se dan dos en Capricornio, sí. Con lo cual todavía habrá que seguir la consigna de la anterior, que es salir de la zona de confort, entendida que nuestra zona de confort es algo muy personal, un lugar en el que nosotros nos sentimos especialmente seguros y confiados. Y ahí es donde nosotros podemos escalar la dificultad. La dificultad siempre depende y tiene que escalarse en aquello que tú ya dominas, en aquello que tú sabes hacer bien. Tú que preparas entrevistas, digo, bueno, pues voy a prepararme una con menos guión o con preguntas más rebuscadas, porque ya es una zona que controlas, pero siempre puedes subir el nivel de dificultad. Pues entonces se escala con la luna en Capricornio y el sol en cáncer en aquella área que tú ya estás cómodo y por lo tanto dices, venga, vamos a por el siguiente nivel. Qué bien, ¿no? Entonces. Sí, entonces la siguiente que ya es de Leo, la siguiente luna nueva de Leo, que sería la quinta fase del año, esta ya tiene mucho más que ver con el propósito de vida, tiene que ver con lo que nosotros hemos venido a hacer, tiene que ver con despliegue de talentos. Ya no es solo recarga de energía, sino es el inicio real del camino del viaje, o sea, del camino del héroe. Es donde realmente venimos a hacer nuestra misión personal, la que nosotros hemos venido a hacer en este año concreto. No es la misión de vida, sino la de este año en particular. Es decir, solo la que nos tocaría por ese año, astrológicamente, ¿no? Correcto. No es misión de vida, que es la genérica que tiene cada persona, que viene al mundo, sino la que a nivel astrológico tocaría cada persona. Claro, porque cada año tienes una misión que puede diferir ligeramente de las anteriores. A veces significativamente. Si un año tienes una mudanza, la misión está conectada con ese traslado. Si no, tú inicias una relación o rompes una relación o empiezas un trabajo, o lo acabas, o te ascienden o te despiden, eso va a determinar mucho la naturaleza de la misión principal y el lugar especial en el que tienes que lucirte, en el que tienes que ser tú mismo y ahí donde seamos nosotros mismos a pesar de que los demás se opongan, a pesar de las resistencias que hay hacia afuera. Un poco para entender la energía de la alunación en Leo, es aquella parte donde, aunque te fastidie que los demás te lleven la conta, tú no vas a ceder, porque tienes una convicción tan fuerte y tan poderosa que no te van a convencer los demás. Esa es la fase Leo, esa es la fase 5 del año y es el lugar donde nosotros iniciamos el camino del héroe, un camino en el que no se nos puede disuadir, si acaso se nos puede desgastar, molestar o incomodar, pero nunca frenar. Pues amigos, tomando lo que está diciendo Robert sobre esta luna en Leo, que tendremos casi a final de mes, ¿no?, final del mes de julio y atención a lo que está diciendo que es importante. Robert, si pasamos al tema de la conexión con la fuente, hay personas que están entrando nuevas, por suerte, en este mundo espiritual y parten desde cero y como que les viene grande o no saben cómo acceder a esa fuente universal, a esa fuente que es lo que somos y a esa conexión. ¿Cómo se puede llegar a conectar con la fuente esencial y divina de cada ser humano que llevamos dentro? Una manera bastante informal de entender la energía de la fuente es a través del concepto que casi cada persona, da igual cuál haya sido la religión de la que haya bebido, el concepto de Dios es el más parecido que hay al concepto de la fuente. Lo entiendes como una energía omniabarcante, omnipresente, que lo empapa y lo entreteje absolutamente todo y hay que entender que tenemos una porción, una fractalidad, un pedacito de eso que es la fuente dentro de nosotros. Cada vez que nosotros entregamos a lo que llamamos la vida, al universo, al azar, al destino, alguna voluntad nuestra, decimos que sea lo que Dios quiera, hágase su voluntad, estamos proyectando esa fuente. Estoy diciendo, mira, mi ser egoico individual, la parte que yo controlo y domino, que es este cuerpo, lo deja en manos de la fuente. Incluso dentro de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, hay muchas partes de las que no tenemos un control consciente. A nivel orgánico, muchísimos procesos funcionan mecánicamente. Eso es una fractalidad de la fuente. Pero a nivel exterior también, cuando hablamos del inconsciente, vemos que hay muchísimos procesos mentales, emocionales, que están sucediendo a pesar de nuestra voluntad y a veces incluso en contra de esta. O cuando vemos los flujos del colectivo, lo que hace la sociedad no es algo que esté sujeto a nuestro control. Entonces, esos son fractales, expresiones o proyecciones de la fuente en nuestra vida cotidiana. Pero si buscamos a un nivel más profundo, cuando uno empieza a meditar, empieza a investigar, se da cuenta de que existe una presencia, una consciencia testigo, a que a veces se le llama, que está más allá de nuestra mente. O sea, la mente y la atención no son exactamente lo mismo. Porque la mente se define por su actividad dialéctica y, sin embargo, podemos seguir siendo conscientes aunque se detenga nuestra actividad dialéctica. A eso le llamamos consciencia o presencia. Y es también una fractalidad de esa divinidad que está en nosotros y que le atribuimos esa omniconsciencia y omnipresencia. Esa partícula divina que está dentro de nosotros y es la manera más rápida de conectar llegando a ese silencio interno. Desde allí encuentras el modo de acercarte a lo divino que luego, astrológicamente, también tiene su particular correlato. ¿Ah, sí? Sí, cuando miramos en la carta natal, todo el mundo tiene a Neptuno en algún signo y también lo tiene con algunos aspectos. Y eso también significa cómo decodifica a uno la fuente. Si uno, por ejemplo, tiene, pongamos Neptuno en Capricornio, generación entre el 84 y el 97, 98 más o menos, lo que puede percibir captando esa fuente es el orden perfecto, la arquitectura perfecta que hay en esta realidad, a través de la fractalidad que es la naturaleza. El que tiene Neptuno en Libra puede ver la armonía perfecta que hay en el cosmos, la simetría y la belleza como una expresión de la divinidad. El que tiene Neptuno en Sagitario puede captar el éxtasis divino, es decir, dentro de la humanidad, dentro de la divinidad, hay amor, hay capacidad creadora. Cada una de las posiciones de Neptuno habla de un atributo de Dios, sea el silencio perfecto, el amor incondicional, la compasión infinita e ilimitada que tenemos ahora de Neptuno en Pistis. El año que viene, cuando entre Neptuno en Aries, veremos la potencia creadora de lo divino, nos damos cuenta de que todo puede crearse desde ese soplo de Brahma del que hablan los hinduistas. O sea, siempre tenemos una porción, un pedacito de esa divinidad, fractalizado en alguno de los dos signos, con las doce casas y con sus respectivos aspectos. Así que también podemos comprender a través de nuestra carta natal cuál es el pedacito de la fuente que se expresa a través de nosotros. Y ver también los periodos más adecuados. Claro, cuando eso se nos activa particularmente en algún momento dado, entonces lo notamos más. Por ejemplo, el año que viene, Saturno y Neptuno harán una conjunción en el cielo aproximadamente por el mes de abril, mayo y junio. Eso significa que vamos a ver la expresión de la fuente en su arquitectura divina, en el orden perfecto, en el karma. Por eso es un momento de saldo kármico. Vemos como muchas veces se hace justicia. Porque el ciclo de la fuente es un ciclo muy largo. Es como un ciclo que abarcará toda la eternidad. Pero Saturno lo que hace es desmenuzarlo, despedazarlo en una cronología. Y eso significa que cuando Cronos se junta con Neptuno, vemos como ese ciclo empieza a cumplirse una fase de recogida. Digo, a ver, ¿esto cómo está? Oye, aquí tienes tanto debes, tanto te deben, eso se tiene que equilibrar. Y eso es el año que viene. Saturno con Neptuno. Ya hemos tenido pequeñas anticipaciones de ese ciclo Saturno-Neptuno, porque Saturno ya está en pistis. Pero el año que viene esto se hace más notorio. Por eso cuando queremos que se haga justicia, este ciclo suele ser bastante justiciero en general. Y a veces, en algunas áreas de la vida, le toca pagar y en otras se le ha de volver y por lo tanto recibes todo lo que has sembrado. ¿Y empieza desde febrero, enero 2025 o más hacia adelante del año? Empieza más o menos por eso, por marzo, febrero de 2025, se extiende más o menos un año, porque luego pasan los dos juntos a Aries, retrogradan, o sea que con idas y venidas esto dura casi, casi un año. Mucha gente sale perdiendo, por eso mucha gente no lo considera un ciclo positivo, porque también depende, no tanto de lo que tú has aportado en tu propia vida, en tu propio beneficio, sino lo que has aportado al ciclo colectivo. Por eso ese ciclo es el más jodido para los malos plutócratas, los que han hecho más perjuicios a nivel colectivo son los que más lo sufren. Y también los que han sido muy beneficiados por el ciclo colectivo y jamás han tenido prácticamente que pagar nada de lo colectivo. Entonces, esta gente suele tener más dificultades en estos ciclos. El que no ha dado lo tiene mal. El que ha entregado y ha aportado mucho, lo tiene mucho mejor. Es como si dijéramos, una persona que ha sido altruista, solidaria, generosa, ha aportado mucho al ciclo colectivo, eso en principio tú lo has pagado por adelantado y en principio lo das a fondo perdido, pero luego se te devuelve. Pero lo mismo, si tú en lugar, cuando te pasa el río de lo colectivo, en lugar de dar, tú solo te llevas para ti, después te pedirán la factura. Entonces, te lo dejo prestado, pero vos lo tienes que devolver. Pues un poco Neptuno con Saturno, que lo tenemos sobre todo el año que viene, nos habla de ese ajuste de cuentas, de ese juicio colectivo del que todos formamos parte. Entonces, el que más ha invertido, más recibe. De ahí que se le llama fe a la persona que invierte en ese ciclo colectivo a una sabienda, o sea, cuando no sabe si va a cobrar o no, pero por si acaso, por anticipado, lo hace. Y se le llama una persona prudente y escéptica, aquella que no invierte por si acaso me estafa. Y bueno, pues al final, cuando pasas la factura, te preguntas, ¿y por qué ha sido...? Hay tiempo de sobra. Y ser benefactores de esa conjunción en el 2025. Para ser un buen benefactor para el colectivo, todo lo que inviertas en el colectivo, te irá siendo devuelto. De una manera que sea congruente, apropiado y proporcional a lo que tú has generado, también en consonancia de intención que le hayas puesto. Si lo haces únicamente, pues, para que te salga algo a devolver, te saldrá algo, pero que será correlativo y coherente con lo que tú has invertido. Bueno, Robert, hay personas también que piensan que cuando hacen una rendición en su vida, como que las cosas le fluyen mejor y le funcionan mejor. Que no ir haciendo constantemente las llamadas, el trabajo físico, el trabajo mental. Hay personas que sueltan sus resistencias y se dejan fluir. Y a partir de ahí, su vida mejora. ¿Eso es así siempre en todos los casos? En todos los casos no, pero en muchos sí. Entonces, cuando estamos ante la estructura de una persona que es muy young, muy masculina, muy controladora, es fácil que se esté excediendo en el control, que esté controlando más áreas de las que realmente puede abarcar. Entonces, no suelta el control en todas, suelta el control en algunas donde esa atención era excesiva. Y al soltarla en esas áreas, entonces estas pueden funcionar mucho mejor porque tu presencia estaba obstruyendo el paso. Por ejemplo, cuando hablamos de los ciclos colectivos, no tiene sentido estar preocupado por las noticias porque es meter demasiada atención y demasiado control en algo que se te escapa. Es como intentar retener un río con las manos. No tienes fuerza suficiente ni capacidad para poder frenarlo. Entonces, no metas tanta energía en algo que se excede completamente a tu capacidad de control. O lo mismo, a lo mejor tienes una cosa que puedes controlar, pero si esa cosa la multiplicas por 20, ya se vuelve inabarcable. Entonces, hay momentos de fluir, especialmente cuando estamos frente a ciclos que nos exceden, energías que están fuera de nuestro alcance o aquellas que simplemente no tenemos suficiente inteligencia o dominio como para poder abarcarlas. Hablamos muchas veces sobre los procesos corporales. Oye, mi hígado sabrá mejor lo que tiene que hacer que yo mismo con mi fuerza mental. Entonces, si acaso, si le puede ayudar de alguna manera, sería estando tranquilo, estando relajado, cuidando la alimentación, dándole horas de calidad de descanso, pero no tengo por qué decirle cómo tiene que hacer las cosas ni tengo que monitorizarle y fiscalizarle, porque ya puedo confiar en su trabajo. O lo mismo que el que delega en un profesional, da igual si es un fontanero, un abogado, un médico o un oficinista, y no hace falta que le estés presionando constantemente diciendo lo que tienes que hacer, que lo único que haces es molestarle. Pero sí que le puedes hacer la existencia y la vida más agradable para que, si se siente emocionalmente mejor, haga su parte técnica de la manera más eficaz posible. Y eso sería soltar el control y si quieres influir, porque eres un maníaco del control, por lo menos hazlo de la manera que sea más efectiva posible. Porque si no lo haces, también es que las personas acaban agotadas, Robert. Hacer, 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 hacer. Y yo creo que hay que ser más ser, hay que ser, más que hacer y hacer. Porque agota menos y te fluye mejor la vida. Sobre todo es que hagas en aquellas cosas que son oportunas y pertinentes. Si pudiéramos describir cuál es la patología más común de toda la humanidad, y se has arriesgado decir esto, pero sería el desacompasamiento que hay entre el ritmo interno y el externo. O sea, normalmente una persona hace, pero a destiempo. Una persona fluye, pero a destiempo. Una persona se activa, pero a destiempo. Porque hay un desacompasamiento. Entonces, si uno está desacompasado, no está en lo que llamamos presente aquí y ahora, entonces está respondiendo tarde o respondiendo anticipadamente. El problema no está ni en analizar ni en anticiparse, sino en hacerlo cuando no concierne, cuando no corresponde. Si ahora estoy aquí hablando contigo, tengo que estar presente a esta conversación. No puedo estar ni en el pasado ni en el futuro. pero cuando acabe la charla y tenga que hacer un análisis, ahí tengo que volver al pasado. acompasarse con el momento presente es lo más importante. Y eso significa, muchas veces en el CEN se llama la acción recta a actuar cuando toca actuar. Y también, cuando se llama preocuparse, significaría intentar anticipar algo cuando claramente no concierne y no corresponde. cuando esa acción premeditada ya es excesiva. Si uno ha planificado una charla o una acción y ya la ha repasado 20 veces, la vigisimo primera no sirve absolutamente para nada. Es completamente contraproducente. Eso se está a destiempo. Pero a lo mejor las 20 primeras sí que te servían realmente para preparártelo bien, para pulir algún detalle. Por lo tanto, hay que saber cuándo parar. Y ya lo notas cuando tu sistema energético notas que lo que se llama el coste marginal ya cada esfuerzo que le pongo me resta más de lo que me suma. Y eso hay que hacerlo así siempre. Constante. Estar muy atento y muy vigilando los procesos de cada ser humano. Esto sería la energía de Saturno. Saturno es el temporizador, la cronología. Hay momentos para la acción, hay momentos para una acción determinada, hay acciones para una acción moderada y hay que entender cuándo tiene que ser. para una persona que está en una operación a vida o muerte es importante que esté con máximo nivel de actividad. No sería el momento para relajarse. Sin embargo, cuando tengo que irme a dormir sí que es el momento para relajarme, no sería el momento de máxima activación. Por eso es importante saber cuál es la actividad que tengo por delante, cuál es el resultado que pretendo conseguir y a partir de ahí determinar qué tipo de acción, si es una acción más relajada, más espera, más expectante o es una acción decidida. Por eso, ¿en qué fase estamos de lo que pretendemos hacer? Si uno está iniciando un negocio y tiene que hacer acciones agresivas en un principio para ponerse en el mercado, no es el momento de titubear. Ahora, si es un negocio que tiene que funcionar muy a largo plazo, oye, tómate la calma, no hay ninguna prisa porque no necesitas ni el dinero y esto no es un negocio que se va a hacer en dos días. Por eso hay que leer bien qué se pretende y en qué fase estás. Y está también muy conectado Robert con la presencia, con lo que tú eres en esencia. Claro, la esencia de lo que tú eres es el motor. Y entonces, cualquier acción, si naces desde la esencia, significa que tu sistema sensitivo para evaluar el camino a seguir y los siguientes pasos va a estar mucho más afinada y va a ser más congruente contigo. Si tomas caminos que contradicen tu esencia, el nivel de desgaste energético va a ser muy alto, va a haber una sobreadaptación energética que va a hacer que vayas perdiendo fuelle y vaya acumulando fatiga a gran velocidad. Por eso ir desde la esencia significa que aunque tomes un camino difícil, al ser un camino que tú has escogido por lo menos hacerlo a tu manera, porque a lo mejor el camino no lo has escogido, te viene de fuera, pero lo abordas a tu manera, significa que lo vas a hacer de la forma que menos energía vas a gastar y donde más rendimiento vas a conseguir. O dicho en otros términos, ya que vas a jugar, juega con ventaja para ti. Busca tu ventaja, entiende cuál es tu ventaja y te darás cuenta de que llevas toda la vida haciendo eso, pero hazlo conscientemente e incrementarás más tu rendimiento. No fue muy inteligente de hacerlo, Robert, totalmente. Es que, claro, no se nos ha enseñado a entender lo que es ventajoso para nosotros. Nos ha enseñado a hacer, a hacer, a hacer y a hacer. Y además, de una manera que siempre está al servicio de lo que al otro le conviene o le favorece. Las descripciones caracteriales que tenemos de nosotros mismos casi siempre nos las han hecho otros desde la visión instrumental que tienen de nosotros. Es que tú eres muy parado, digo, es que a lo mejor para mi trabajo es bueno ser parado. O es que tú eres demasiado mental, es que mi trabajo es mental. O es que tú eres demasiado lo que sea. Y te lo dicen en términos que les perjudican a ellos, pero a lo mejor son beneficiosos para ti. Y hay que llegar a generar las propias definiciones de lo que somos es el trabajo principal del desarrollo personal y de autoconocimiento. Saber describir lo que tú eres en unos términos que sean favorables para ti y por extensión a un grupúsculo de personas a la que podemos llamar que es el público objetivo del servicio que tú vienes a dar en esta vida y en esta humanidad es básicamente lo que llamamos vocación. Descubre quién eres tú para qué sirve lo que haces y a quién le sirve lo que haces. El resto es ruido. Viene ya por añadiduría, ¿no, Robert? Exacto. Cuando llegas a ese punto. Sí, el darte cuenta de que la mayoría de los indicadores que vas a recibir sociales no son apropiados para definirte. Son más bien distractores, son interferencias porque los demás no están jugando a nuestro mismo juego y te dicen oye, tú eres, tienes un aspecto que no me gusta como tienes, tú eres una, a lo mejor una figura eres un caballo en el ajedrez y yo te estoy juzgando desde las damas y desde el parchís y digo que eres una figura que está deformada, que eres una pieza que no encaja. Digo, bueno, es que tú eres una pieza del ajedrez y yo estoy jugando a las damas y por eso no entiendo ni tu movimiento errático y extraño y piensa que tienes que corregirte ese movimiento tan extraño que haces de cabriola porque no lo acabo de comprender. pues la vida es eso, entonces yo sería un distractor para ti. Muy bien, os está interesando me imagino, amigos, amigas, que estás aquí en plató. Aquí tenemos dos micros, Xavi, muy buenas tardes, con la compañía. Muy buenas tardes. Vamos a hacer algunas preguntas del público a Robert, le puedes pasar el micro a quien quiera hacer alguna pregunta. ¿Quién quiera hacer una pregunta? Mi nombre, por favor. Soy Rosa, sí. ¿Qué tal? Bueno, Robert, te quería hacer un comentario. Todos tenemos energía de vida y energía de muerte. La sociedad actual es claro que hay muchísima energía de muerte. Bueno, te he comentado también, te estás preparando físicamente, yo también, muchos, estamos preparando nuestros cuerpos pues bueno, para hacer una contención, para hacer muchas contenciones, para acompañar a muchas personas que lo van a necesitar. Bueno, como lo ves, todo esto, se nos viene pues un trabajo importante. Se puede decir que para las personas que están preparadas, es decir, que nos hemos ido trabajando todos los últimos años, estamos teniendo que estar preparados para aquellos que están a punto de hacer ese proceso, que lo van a reanudar, pero de una manera muchas veces más traumática. Porque claro, si vas tarde, te sientes más torpe, te sientes peor, tienes la ventaja de que hay mucha más asistencia, pero también llevas mucho más camino recorrido en sentido inverso. O sea, el nivel de programación que lleva una persona promedio es muy, muy alta y los shocks que vienen por liberación de información son muy gordos y a veces resulta humillante darte cuenta de que has sido engañado en tantas cosas. Como decimos muchas veces en 2020, el que ya estaba habituado a ser el bicho raro, a ser excluido, a ser el único que sostiene una opinión en contra de la mayoría y ya te has acostumbrado a que te excluyan, no te era tan complicado sostener ese señalamiento social en aquel momento. Pero claro, cuando una persona ha estado acostumbrado siempre a estar a favor de la mayoría, a favor de la normatividad social, ahora empezar a ser el raro es muy complicado, es muy difícil, sobre todo porque lleva toda la vida riéndose de los raros, lleva toda la vida descalificándolos y humillándoles y ahora tener que tragar sus palabras es muy humillante y doloroso para el ego. Parte del sostén tiene que ver con eso, con dar un acompañamiento, una comprensión y decir, bueno, mira, esto es lo que hay, es lo que pasa, tampoco es para tanto por no entrar en temas más sórdidos de otras problemáticas que también pueden pasar, pero una escala mucho más pequeña de lo que pueda parecer. Realmente no hay aspectos que indiquen ni grandes tribulaciones, ni enfermedades, ni muertes, sino que todo parece bastante más pasajero y difuso. Yo lo intuyo mucho más psicológico el proceso que físico y doloroso a un nivel de sufrimiento a gran escala. Sí, Rosa, bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas, por favor? Hola. Me llamo Ana, gracias. Hola Ana, buenas tardes. Soy aquí, gracias Robert por venir otra vez. Bueno, pronto será el portal 8.8, hay muchos comunicadores que están haciendo encuentros, están convocando a gente en lugares de poder y bueno, quería saber qué nos recomendabas tú y también si te vas a conectar también de una forma especial este día. Gracias. Sobre los portales siempre hay mucha controversia, yo en ese sentido soy bastante neutro y flexible porque al fin y al cabo un portal no deja de ser una fuerza energética, es un amplificador de potencia. Los portales basados en fechas, en numerología, están basados en el calendario gregoriano y algunos se preguntan si eso funciona. Digo, claro que funciona, funciona porque hay un egregor que le da soporte. Es decir, al igual que el 1 de enero técnicamente no significa nada al nivel cósmico pero sí a nivel social. Entonces, si desrotamos un significado a nivel social significa que la energía humana facilita y da soporte energético, da fuerza a esas fechas. Por eso es importante y por eso la numerología funciona porque está basada en un calendario que ya puede ser inventado por el hombre pero sigue siendo importante. Dicho esto, son energías neutras. Se ha hablado mucho de que la oscuridad aprovecha para canalizar, para desviar. esas energías pero es verdad que esto ha sucedido mucho en el pasado cuando eran muy pocas personas las que trabajaban en esos portales. Es decir, que si hacíamos un pulso energético entre fuerzas oscuras y fuerzas luminosas la oscuridad ganaba. Entonces, podemos fagocitar esa energía y dirigirla para nuestros propósitos. ¿Qué ocurre si cada día hay más gente que trabaja en esos portales? ¿Qué ocurre si cada día hay más personas que ponen sus intenciones? Pues la capacidad de condensar, de redirigir esa energía es más limitada sabiendo que la oscuridad está mucho más desorganizada, que tiene menos tecnología funcional para poder de redirigirlo a su manera y sabiendo que la potencia agregada y sumada de tantos canalizadores cada vez es más difícil de contener también por su calidad vibratoria. ¿Qué se puede hacer? Pues un poco lo que cada uno quiera. Al fin y al cabo estos portales son para volcar intenciones. Hay quien prefiere algo muy genérico, subir la vibración de la humanidad, inspirar más amor, escalar a quinta dimensión, conectar con la fuente, hay que cada uno lo haga a su manera. El portal 8.8 en concreto sirve desde mi punto de vista especialmente para superar trabas complicadas. Especialmente la energía del 8 tanto en numerología como en astrología como en tarot nos ayuda especialmente a superar barreras que han estado para nosotros estancadas durante mucho tiempo. Límites que hasta ese momento eran imposibles de ascender para nosotros. Así que si tuviera que dar una recomendación como directriz general sería ¿hay algún reto que hasta ahora para ti haya sido inalcanzable pero ahora te sientas más capaz? Entonces planteate intencionar algo relacionado con un reto con una motivación con algo que parecía imposible hasta hace poco pero ahora ya lo empiezas a ver un poco más cercano.